Yo quiero imaginarte recortada en mi cama Esperando a que te ame sin que se entere Pero eso es imposible, que tú estás casada Y lo mejor de todo es mi amigo de la alma Yo vivo enamorado, en tus ojos divinos Pero por un silencio, y no quiero saber ¿Qué pasará mañana, cuando nos encontremos? Y no pueda decirte, lo mucho que te amo No quiero herirlo, te perteneces Él es mi amigo, tú eres la mujer Sigue fingiendo, que no te interesa Que me muere, jamás se lo diré No quiero herirlo, te perteneces Él es mi amigo, tú eres la mujer Sigue fingiendo, que no te interesa Aunque me muera, jamás se lo diré Imaginé tantas veces, tenerte a solas en mi cuarto Mujer hermosa que llegaste a mi corazón Pero quiero que sepas que esto nunca va a suceder Porque tú eres la mujer de mi mejor amigo Yo quiero imaginarte, recostada en mi cama Esperando a que te ame, sin que se entere Pero eso es imposible, porque tú estás casada Y lo mejor de todo, es mi amigo del alma Yo vivo enamorado, de tus ojos divinos Pero duero en silencio, y no quiero saber Que pasará mañana, cuando nos encontremos No puedo decirte, lo mucho que te amo No quiero herirlo, te perteneces Él es mi amigo, tú eres la mujer Sigue fingiendo, que no te interesa Que me muera, jamás se lo diré Para la gente de los Pereira, aguante Tucumán No quiero herirlo, te perteneces No quiero herirlo, te perteneces Él es mi amigo, tú eres la mujer Sigue fingiendo, que no te interesa Que me muera, jamás se lo diré Aunque me muera, jamás se lo diré Aunque me muera, jamás se lo diré Aunque me muera, jamás se lo diré Que me muera, jamás se lo diré Aunque me muera, jamás se lo diré Gracias.